Sí, sí, mucho viene de Galicia. Esto es lo primero que te encuentras cuando entras a este restaurante. O sea, ustedes entran por la puerta y nada más entrar es como si llegarais al mercado, o sea, un puesto. Pescadería y carnicería juntos, en vez de una barra, que también hay, que la barra está aquí. Entonces, ustedes llegan y como en el mercado, eligen para llevar o para tomar aquí. Por ejemplo, César estaba colocando, pues hay desde percebes, gambas, langostinos, hay ostras, dorada, rape, si queremos pescado. Y si queremos carne, lomo, un chuletón, unas chuletitas de cordero. Aquí podemos pedir, por ejemplo, César, yo me quiero llevar unas almejas a casa y me voy a llevar unas navajas. Tú me las pones para llevar, ¿no? O sea, esto es el ejemplo. Si yo vengo, él me las pesaría y me las llevo. Pero también le puedo decir que lo voy a comer en el restaurante, pero no quiero la bolsa entera. Entonces, si yo vengo y digo que solo quiero estas almejas, me las pondríais, ¿no? Sí, claro. Esto es lo que el cliente quiera llevarse. Al peso. La cantidad que quiera. Vale, y si te digo, vale, pues estas me las llevo. Me las llevo y me las envuelves como en una bolsa, ¿no? Como para llevar para casa. Vale. La verdad es que es una forma original de ofrecer comida a la gente, a las chicas, que a mejor no nos gusta un chuletón entero, un filete entero o algo, pues nos podemos pedir la porción que queramos. Es un restaurante que acaba de abrir hace poquito en la zona del Bernabéu, que se llama Materia Prima, que ya el nombre nos da un poco idea de a lo que se le da importancia aquí. César, si yo me quiero llevar para cocinar, porque luego vamos a cocinar un salmonete, ¿qué harías? ¿Lo coges de aquí? Y yo, y si digo no, este no, ese. El que usted quiera. No, yo, cualquier cliente, ¿no? Cualquier cliente, claro. Yo se lo cojo, se lo peso, se lo preparo y se lo mando arriba a la cocina para que se lo cocine. Y nos cuesta de precio, por ejemplo, haber un pescado, el más baratito. Dime por cuánto puedo comer un pescado aquí. Depende. Es que hay de todos los precios. Hay de 21, no sé, 200 gramos de... ¿Qué son? Hace días. Ah, vale. Esto es típico de Andalucía. Esto no está caro, ¿no? Esto está bien de precio. ¿Inés? La verdad es que es a precio mercado. Dime, Yolanda. Imagino que, no sé, incluye el precio, que estamos viendo ahí, incluye el precio también luego de la elaboración, de cómo nos lo van a preparar a la plancha. Claro, me pregunta Yolanda, luego incrementáis cuánto el precio en el restaurante. En el restaurante sería 8 euros por comensal, no por producto. Es decir, usted puede coger 5 o 6 cosas y sería solo una vez que se le cobra 8 euros. Exactamente. Entraría la elaboración y la aguardición que usted desee. Has visto, ¿no? Yolanda, tú pides al precio del mercado que tienen aquí de venta más 8 euros y con eso ya comes la carne o el pescado. Yo te voy a enseñar porque hay otra opción que es venirte aquí a la barra y tomar pinchos por aquí. César, ¿qué tienes? Porque tenemos desde platito de jamón, brochetas de pulpo y patata, las anchoas, el pimiento. ¿Qué más tenemos por aquí abajo? Necora cocida, salpigón de marisco, solomillo, zamburiñas rellenas de boletus. Esto es todo preparado por nosotros, lo elaboramos nosotros. El foal lo elaboramos nosotros, el pulpo lo cocemos, el salmón también lo marinamos nosotros. Señores, yo voy a pedirle a César que me vaya poniendo un chuletón y el salmonete porque me lo voy a llevar a la cocina. Yo, como los clientes, vengo y elijo salmonete y chuletón y me lo llevo a la cocina y vamos a ver las diferentes modalidades. Porque me vas poniendo el chuletón porque ellos luego, tú le puedes decir como lo quieres, yo este chuletón a la brasa, a la plancha o el pescado con una salsa como pues marinera española, salsa bilbaína, a la vizcaína. Este es el que nos vamos a comer luego, el que hemos pedido. Pues luego volvemos a conectar. Esto lo vamos a cocinar, ¿no? ¿Inés? ¿Luego lo vemos? Sí, luego lo vemos si queréis, vale. Estupendo. ¿Qué os apetece más, carne o pescado? A mí carne. A mí pescado. Bueno, ves, nunca estamos de acuerdo. Por llevar la contraria, ¿eh? Nada más. Mi abuela decía, este niño tiene espíritu de la contradicción. Vale, elige el cocinero. Tenía razón. Vamos a hacer las dos cosas. Hasta ahora, ponete que hemos cogido abajo. Lo puedes tomar, Yolanda o Jaime, a la plancha, cocido, al horno, como quieras, con salsa. Entonces, yo vengo por aquí a la cocina. A Carlos le paso el salmonete y le pregunto, vamos a hacer una salsa para este salmonete, ¿cuál? Donostiarra. Donostiarra. Ingredientes que tienes por aquí, a ver, ¿cuáles son? Aceite de oliva, ajo, cayena, vinagre de fresco y perejil. Vale, entonces tú, este lo vas a hacer mientras, ¿cómo que lo ponemos? Ah, vale, pues lo vamos poniendo, si quieres. Porque lo podemos hacer, ¿cómo? Lo podemos hacer de diferentes maneras. Nosotros cocinamos el pescado, pues hacemos pescados al horno, a la sal, al vapor. ¿Y a la carne? La carne igual, la carne la podemos hacer plancha, la podemos hacer rebozada, en estilo tartar. Y luego también tenemos diferentes guarniciones para cada carne y cada pescado y métodos de elaboración. O sea... Lo que el cliente quiera. Lo que el cliente quiera. Igual que el pescado, pues lo podemos hacer con la salsa donostierra que hemos dicho, marinera, salsa verde, un poquito de alioli, una salsa bilbaína... Madre mía, madre mía, qué cocineros que se adaptan a lo que el cliente quiera. Pues si quieres empezamos a hacer la salsa. Esta salsa, que por cierto a mí me gusta mucho, ¿se empieza a hacer cómo? Pues calentando el aceite de oliva. Cogemos aceite de oliva virgen extra, echamos un poquito de aceite en un soté, en una cazolita, dejamos el caliente un poquito y echamos como un diente, para ese pescado como un dientecito de ajo laminado. Más o menos. Por cierto, no hemos visto el restaurante, hemos visto la barra, hemos visto la parte del mercado. Aquí en la primera planta tienen una sala de comedor de restaurante, restaurante, que por 35, 40... ¿Qué te falta? Coge, coge lo que necesites. Que por 35, 40 euros podemos venir aquí a comer lo que compremos abajo. O vamos, que llegamos, lo encargamos y nos lo suben. Tenemos el pescado a la plancha, el ajito, lo siguiente que echamos, ¿qué sería? Un poquito, una puntita de cayena. Pues venga. En cuanto el ajito va a dar un poquito, como es para una persona, pues echamos una puntita, intentamos quitar las pipas para que no pique mucho. Pues tú te iba a decir yo, hay que tener cuidado, ¿no? Con esto. Sí, sí, porque si no, hay clientes, nos podemos pasar y no a todo el mundo le gusta el picante. ¿Tu salsa favorita para el pescado, cuál sería? Pues no lo sé, igual la marinera, a la izquierda, es que también depende del método de elaboración del pescado. A un cliente que venga le recomendamos, ¿no? La marinera. Sí, la marinera, la salsa verde, depende un poco también de la forma de comerlo, porque no es lo mismo, ¿no? Comer un pescado a la plancha, por ejemplo, a la espalda, a la cual le... Al horno, ¿no? Al horno, claro. A la espalda pues le va mucho esta salsa que estamos haciendo ahora mismo. Si fuese al horno, pues le iría otro tipo de salsa, si fuese cocido, pues otro tipo de salsa. A la nuestra salsa teníamos el ajito, ¿qué le falta? Ahora, en cuanto el ajito esté dorado, apagaremos el fuego y le echaremos un poquito de vinagre, porque si le echamos el vinagre, cuando está el ajito muy caliente, se esparramaría, saltaría mucho por la cocina. Mientras tanto, ¿qué tienes aquí preparado? ¿Por qué esto qué es? Pues esto es una ensalada de perdiz, que lleva una vinagreta de... Lleva pipas de granada, la perdiz es una perdiz de campo escabechada, una vinagreta con una mermelada de tomate y el mismo aderezo de la perdiz. Esto nos lo podemos pedir también. Sí. Espera, señores, porque tengo aquí... Esto de aquí, ¿qué tenemos aquí? Tenemos unas alcachofas que semicocemos y luego las hacemos a la plancha y luego llevan zamburiñas y gambitas blancas de huelva a la gallega. Mira, esto tiene una pinta, esto lo enseñaba yo porque aparte de la carne o el pescado lo podemos acompañar, bueno, pues con diferentes acompañamientos, ¿vale? Pues mira, como te decía, el pescado ya casi está. Entonces ahora cogemos, hemos apartado el fuego, todavía va a saltar un poquito. Espera, espera, que me quito. Tenía un pelín de cuidado. Un poquito que luego tengo yo las ropas llenas del aceite. A ver, un poquito. Cogemos, nada, un pelín, una cucharadita de vinagre. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo me quito, ¿eh? Que ya tengo yo muchas manchas de aceite yo ya en mi vestimenta. ¡Ay, madre! ¡No me ha dado el lío! ¿Y ahora qué? ¿Qué le has echado? Un poquito de perejil y esto es simplemente echarlo por el pescado. Ya está. Pues si quieres lo emplatamos y me despido ya. Sí, lo emplatamos. Ahora lo que hacemos es, echamos el pescado. Pues lo emplatamos rápidamente, que yo me tengo que... Ya le estoy, ya le estoy yo metiendo prisa. En una bejita limpia, cogemos nuestro pescado. A ver. Pues venga, yo me voy a despedir con esto, le echamos la salsita y nos despedimos echándola. Sí. Y también es importante que hay que ligarlo un poquito. Ahora hay que moverlo para que el pescado ligue y luego ya cuando la salsa esté un poquito ligada la emplatamos en el... Señores, pues nada, yo con esta imagen me despido. Que vaya buena pinta tiene y el que quiera que sepa que materia prima les esperan con su mercado, con su puestecito y con cosas tan ricas como este pescado. Pues muchas gracias. Así que nada, ahí me despido con esto.